Estaba un poco soleta en algunas partes ya nos tocó con la banda de Pepe Guerra después de la última formación de los limareños que trabajamos como tres años ya ahí no me jubilé porque también tengo derecho y bueno, igual sigo trabajando en grabaciones y en el otro oficio que tengo que es con acordeones restaurador, afinador eso no está difundido porque trabajo para mí compro, soy una especie de coleccionista pobre cuando me dan la culminación del municipio compro algún acordeón y me voy a ir acumulando bueno, no sé que me van a dar algo creo, ¿no? ¿Ustedes piensan que se van a morir en el que yo hable algo? ¡Dale, doctor! Bueno, la referencia departamental de Tacuarenbo y la Fundación Carlos Gardel que conoce la destacada trayectoria a nivel nacional del cantador tacuarenboense maestro Víctor Amaral la música es y será el alimento del alma Tacuarenbo 23 de junio 2017 Bueno, precioso Yo simplemente lo ganaba Menos mal que lo que hice Bueno, después les toca el beso a todos No, no, es que todo el beso de la foto es que para el amor al beso Ah, para la foto No, la verdad que quiero agradecer, bueno, primeramente a la gente que está acompañando hoy, que obviamente todos lo vinieron para verme a mí y para acompañarme, pero algunos ya han dicho que sí, ya sé que está, no nombro porque va a quedar mal. Bueno, esto para mí tiene dos, hay dos asuntos acá, uno que me halaga porque siempre es lindo ser mimado en su pueblo, yo tenía una vecina ahí el 25 de agosto antes de mudarme a Montevideo y la vecina un día cuando yo le dije, mirá que me voy para Montevideo, escúchame, me dijo, textual, está bien que te vayas, me dijo, porque nadie es procedente al su tierno. Y bueno, no, tiene dos cosas bien fundamentales, es una iluminación, es más bien como para el agradecimiento mío a la vida de poder haber vivido de lo que me gusta hacer, que es la música. No sé cómo en todos los días, pero en música todos los días, no me lo he hecho en verlo. Una cosa es eso, la visión que tuvo mi madre de hacerme estudiar, porque si no hubiera estudiado música, el techo es bajo, y después lo otro, para ser el músico debe tener una compañera de vida que entienda a los músicos, tiene que ser una persona especial. Así que, para mi madre y para mi esposa, no es que es la que está en el fondo, y muchas gracias a la comisión.